Línea de Atención para Hombres La Intendencia de Montevideo presentó una línea telefónica de atención para hombres. Un espacio de escucha, asesoramiento y orientación sobre temas vinculados a la salud, las relaciones, la corresponsabilidad parental, entre otros. Pueden llamar de lunes a viernes de 18 a 21 al 1950-5151 y serán atendidos por especialistas de la Facultad de Psicología. Siempre hemos sentido que nos queda pendiente el acompañamiento y la ayuda a los hombres. Esta es una intendencia feminista que está preocupada y ocupada por generar aliados y aliadas contra la violencia. Nos parece importante dar un paso más en la atención a la igualdad de género y poder tener justamente una respuesta que sea específica para los hombres y que también contribuya a generar el cambio cultural necesario para tener más igualdad. Son quienes más se suicidan, tienen menor acceso a la consulta en salud. Entonces ahí hay todo un campo que nos preocupa que es el autocuidado de los varones. ¡Gracias!